¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 Minutos, el informativo de la Dirección General de Medios, que como siempre a través de la pantalla de Vía Patagónica le ofrece a todos ustedes, 30 Minutos, el noticiero que les llevará todas las noticias en el ámbito municipal. Estamos aquí comenzando esta semana y este mes, primero de julio, en la pantalla de Vía Patagónica, a través del Canal 2, dándole la bienvenida y agradeciéndoles obviamente por siempre estar juntos a nosotros. Nos vamos a meter enseguida de lleno a las noticias, nos vamos a ir rumbo a la Sociedad Rural de Puerto Deseado, más precisamente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, hablamos del INTA, porque estuvo aquí su representante, Juan José Magaldi, el pasado día viernes, vino para terminar de programar todo lo que serán las reuniones con los distintos propietarios de estancia, con los distintos empresarios rurales, productores rurales, porque se van a estar realizando nuevos encuentros, nuevas capacitaciones aquí en nuestra localidad. En este caso estamos trabajando en el armado de una campaña de siembra de mallines, de intersiembra de mallines, en los campos de productores, para los cuales hemos venido a la Sociedad Rural y en conjunto con el Consejo Arario Provincial de la Delegación Local, con el señor Ramos, vamos a armar una campaña de intersiembra. Para ello hemos previsto una reunión para el día 10 de julio a las 19 horas en las instalaciones de la Sociedad Rural, acá en el centro, para hablar sobre todo este tema, para qué hacer la intersiembra, quiénes la pueden hacer y hacer el listado de todos aquellos interesados en hacer la intersiembra, que se va a hacer con una máquina del Consejo Arario y la supervisión técnica a cargo nuestro en el INTA y lo que tenemos que organizar con los productores es el cronograma de actividades y un listado para ir visitando los campos que nos permita operar de la mejor manera posible para no hacer viajes, traslados innecesarios de la maquinaria. Y esto básicamente está dirigido a todos los productores, ya es una técnica que está difundida y la gente conoce lo que estamos ahora en condiciones de hacerla y ahora tenemos la maquinaria apropiada. Así que esto es abierto a todos los productores que estén interesados en hacer este proceso de intersiembra los machines como una forma de mejorar la fuerza forajera del campo, que es muy necesaria en los tiempos que corren sobre todo en esta zona. Esto es absolutamente gratuito, los trabajos seguramente se van a volar, pero esto justamente va a formar parte de la charla o de la discusión dentro de esta reunión donde se haga el listado de productores que quieren acceder, seguramente deberán tener que comprar la semilla y probablemente el combustible o deberán pagar la utilización de la maquinaria, esto es una cuestión que se va a definir también en el ámbito de la reunión con un acuerdo con los productores para ver cómo se financian los trabajos y los traslados y todo lo que tiene que ver con el trabajo a campo, por eso es la reunión, para convocar a quienes están interesados y para ver de qué manera es hacerse. Lógicamente puede haber una cantidad importante de productores que es lo que esperamos, bueno, demorará un poco más el proyecto en terminarse por una extensión en el tiempo, pero en principio diría que no hay cupo, está abierto a todos los productores que lo quieren hacer siempre que estén dentro de la zona de Deseado, por lo menos en este momento, pero en el ámbito del área de influencia de la sociedad rural de Puerto Deseado. Bueno, y coméntenme un poquito cómo serían las actividades que siguen o cuál sería la agenda que ustedes tienen. Bueno, en lo inmediato y digamos por otra parte, nosotros tenemos algunas actividades que se hacen a nivel de todo el departamento de Deseado, pero en particular para Puerto Deseado tenemos una charla, unas jornadas que se van a hacer de capacitación en Rueca, hilados artesanales y que está demandada, y eso se haría aproximadamente el día 15 o 16 de julio, falta confirmar la fecha, pero seguramente a través de ustedes haremos alguna confirmación y la publicidad, y también se va a trabajar en algún momento de este mes probablemente, o en el mismo evento del trabajo de hilados, la posibilidad de trabajar con fieltro, o sea, producir a nivel artesanal o casero el fieltro de lana, digamos que permite utilizar restos de lana que de otra manera no tienen uso en la tejeduría o eso y que podrían ser utilizadas para fabricar fieltro. Se están llevando a cabo los preparativos para los festejos de nuestro cumpleaños, el número 129 que el próximo 15 de julio en nuestra ciudad, Puerto Deseado, estará celebrando y festejando con pistas y matracas, aquí en nuestra ciudad, con tres días, con tres jornadas, donde tendremos festivales, donde habrá música para los más jóvenes, donde disfrutaremos también de la presencia del gobernador con varios anuncios y donde estará la cena aniversaria y donde se homenajea también a nuestros abuelos. Y precisamente a la cena, de la cena vamos a hablar con Nelly Pérez, miembra de la comisión organizadora de la comisión 15 de julio, que nos cuenta cómo van dichos preparativos. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, aquí estamos, como todos los años venimos colaborando con la Municipalidad y con la Subsecretaría de Cultura en la organización de la cena del 129 aniversario de Puerto Deseado. La cena este año se va a realizar en el gimnasio del Instituto Salesiano San José a las 21 horas. El valor de la tarjeta está a 180 pesos y, bueno, vamos a elegir la reina de Puerto Deseado, porque ya el año pasado no se pudo elegir, así que este año vamos a tener una nueva soberana. Y también se van a homenajear a los abuelos. Tenemos un total de 22 abuelos que cumplen más de 75 años de edad, con 50 años de residencia en la localidad. También va a haber números artísticos locales este año. Vamos a poner para la animación de la fiesta, se encuentran los plomos y después, bueno, con música, música y choque locales. Esa es una de las grandes novedades. Sí. Bueno, este año se va a trabajar prácticamente todo de forma local, porque también la comida va a ser aquí, ¿qué ha tenido? Sí, por supuesto. Por supuesto, la decoración del salón, como viene haciéndolo siempre, va a ser la señora Gachi Arias y el catering va a estar al señor José Basual. ¿Las entradas ya están en venta? Ya están en venta, yo te voy a decir. Las tarjetas están en venta en Casa Moruzábal con la señora Nora Cardoso, en el Fortín Ramos Generales con el señor Medina, en Peluquería Tamara, Lidia Gallardo y yo. Después, los descuentos por planilla. Los empleados municipales se estarán dando en Taller Textil Manos de Ciudadenses y acá en la Dirección de Cultura. ¿Tienen un valor de...? 180 pesos. Realmente se hace difícil la organización cada año por los precios que uno tiene que ir tirando, ¿no? Y sí, pero yo pienso que esto es un precio módico, ¿no? Porque si vamos a cenar afuera, a un restaurante está dentro de esos valores. Acá vas a ir, vas a degustar una cena y también poder participar de un cumpleaños. Corte publicitario, el primero en la jornada de este día, lunes. Aquí estamos en el aire de Vía Patagónica compartiendo con todos ustedes 30 minutos. El noticiero de la Dirección General de Medios. Inicio de espacio publicitario. Departamento de Juventud. Sistema de participación educativa. Concientización. Aprendizaje. Participación. Abordaje. Seis escuelas. Doscientos alumnos. Padres y docentes. Trabajando por un futuro sano. Dirección de Desarrollo Humano. Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión. Luis Ampuero. Compromiso de trabajo. Campo de colores. Se cubre tu luz. Deja la lluvia caer y... Riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que vendrá. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Dirección de Defensa del Consumidor informa que ya se ha comenzado con las inspecciones de los 500 productos a precios congelados acordados con Nación. Los consumidores pueden acercarse a nuestra oficina Cita en Mariano Moreno 785 y solicitar gratuitamente la lista de dichos productos. Un hombre parado con algo me apuntó, yo encendí la luz cuando dije que era un ladrón. Cuando me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de color en segunda ocasión. Ya todos saben que vos sos un cara dura, cara dura, cara dura. Y te rajas cuando ves gente que la dura, cara dura. Fin de espacio publicitario. Aniversario de nuestra ciudad, pero también de nuestra emisora radial con un frío y con un viento que está azotando, por cierto, aquí en nuestra ciudad. Así que, abrigarse. Entonces, hay que empezar a vivir este tramo fuerte del invierno lo más obligado posible. Nos vamos a ir rumbo a la nota de Juan Jaramillo, nuestro director de mantenimiento urbano. Él nos habla aquí acerca de todos los trabajos que de su área se están realizando. Se destacan algunos trabajos que se están realizando en la escuela número 24 y también el bacheo de las arterias locales que han comenzado también a taparse algunos pozos, algunos cráteres que tiene nuestra ciudad. Trabajando con la maquinaria disponible en el momento, por ejemplo, con respecto a la reproducción de residuos, ya en este momento se está terminando de reparar uno de los camiones que estaba roto. Así que ya están saliendo, en la idea de hoy, están saliendo dos camiones. Y ya empezarían a trabajar con los camiones restantes y la reparación de los camiones restantes. Sí. También sabemos que estaban realizando trabajos en el basural. Sí, tenemos ahí dos máquinas. Estamos también a la espera de que salga la otra para poder mandar un poco más de maquinaria, para hacer una especie de saneamiento, porque como teníamos poco personal trabajando también, se acumuló mucha basura. Hay demasiada, más que hay, cuando el viento se vuelan muchos papeles, papeles, plásticos... Aseparse la basura por todos lados. Sí, sobre todo. Y hay dos cosas que también no separcen solas, sino que por ahí arrojan en lugares donde no corresponde, por ejemplo, heladeras, televisores y todo tipo de cosas que encontraron en el costado de la ruta. Y, bueno, eso contribuye a que se vea el basural como se ha visto en las últimas veces que hemos podido ir a visitar, ¿no? Bueno, y por último, Juan, comentame si están realizando trabajos de bacheo. Sí, mirá, ayer casualmente terminamos de hacer en la calle Oneto el lomo de burro que se había levantado, que estaba bastante feo, así que tuvimos que hacerlo a nuevo. Y hoy estamos limpiando los moldes y todo eso para dejar todo preparado para la semana que viene, empezar en el barrio Severino Amenú, con el tema del cordón cuneta, para poder hacer el adoquinado que está llegando. Este fin de semana la Fundación Conociendo Nuestra Casa celebró, festejó, se acordó del día del pequeño gran gesto, el día que se celebra allá por el mes de junio, un 19 más precisamente. La Fundación Conociendo Nuestra Casa, digo, en forma conjunta con la dirección del turismo municipal, decidió organizarlo y festejarlo con una breve limpieza sobre el Muelle Ramón. Allí estuvo Nora Martínez, una de las miembros de esta fundación, que nos cuenta acerca del trabajo que se ha realizado, de lo mucho que cuesta mantener también limpio la zona y de esta gran accionar que a pesar del día hubo con una proyección de más de 200 chicos limpiando el Muelle Ramón. Por suerte son alrededor de 170, 180 personas, estamos muy contentos. A pesar del frío, la actividad viene creciendo año a año, digo. Sí, a pesar del frío. Esta actividad se hace ya desde el 2008, confeccionamos dos banderas, se hace en julio, pero bueno, por el tema de las vacaciones no quisimos dejarlo pasar, así que lo hicimos antes y estamos contentos porque, bueno, es hacer un pequeño gran gesto, como dicen, un pequeño gesto puede ser algo grande. Sí, si cada uno pone un granito de arena podemos sumar y podemos estar mejor. Nosotros lo interpretamos, bueno, haciendo el gesto hacia nuestra ciudad y limpiando la costa. Recién hablamos con el prefecto, que más allá de este gesto, realmente era desastroso ver el lugar como estaba, cómo se mal cuida, ¿no? Sí, la verdad que sí, se escuchan a los chicos cuando juntan la basura decir, ¡Uy, qué sucio! ¿Y por qué la gente tira? Y nosotros el 25 de mayo también lo festejamos haciendo una limpieza de costa. Y estaba en las mismas condiciones. Así que, bueno, es crear conciencia de, no es que hay que limpiar todo el tiempo, sino que hay que aprender a cuidar, no tirar cuando uno viene a la playa, disfrutarla y dejarla limpia para el que viene después. Bueno, pongo a prueba tu memoria, ¿quiénes estuvieron colaborando? La dirección de turismo, la dirección de medio ambiente, los exploradores. Nosotros habíamos invitado, como ya empezamos las clases en los cuartos grados, de todas las escuelas, en 15 cuartos grados de las escuelas de Deseado, vinieron muchos chicos de cuarto grado, más los monitores y los chicos de la fundación. Muchas gracias, Nora. Bueno, gracias a ustedes. Corte publicitario del segundo en la jornada y último de este día lunes. Antes de irnos al mismo, les recuerdo, como siempre, que en www.deseado.gov.ar barra diario 1, usted va a encontrar todas las noticias en el ámbito municipal. www.deseado.gov.ar barra diario 1, allí usted se va a encontrar con las noticias actualizadas al instante. Y aquí, en este pedacito de su margen, a la mano derecha, usted va a encontrar también el noticiero, para verlo si no lo vio y para reverlo, si así usted lo desea. Va a hacer play, va a hacer click y le va a saltar toda la edición de 30 minutos del día de la fecha. Corte, ya volvemos. La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo. La oficina de empleo le brinda a las empresas información y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados, preselección de candidatos, legislación laboral, modalidad de contratación y oferta de capacitación de recursos humanos. Acércate e informate en nuestras oficinas. La oficina de empleo le brinda a las empresas y la oficina de empleo le brinda a las empresas y asesoramiento sobre búsqueda de perfiles laborales adecuados. Sistema de participación educativa, concientización, aprendizaje, participación, abordaje. Seis escuelas, 200 alumnos, padres y docentes, trabajando por un futuro sano. Dirección de desarrollo humano, Municipalidad de Puerto Deseado. Gestión Luis Sampuero. Compromiso de trabajo. Compromiso de trabajo. Compromiso proc Heinhard, Esto es un universo de salud para que se dejas hoped y of Hawk rozm Czyli Sampuero. Compromiso de trabajo en seems buro para realizar starters yaba ahora. O amigos que seid bien strong para realizar práctica y agreedrained al酒. Com 정도로. Compromiso de trabajo. Compre playful looky asoficas. details. Compromiso de trabajo. La oficina de empleo no es una bolsa de trabajo, es una institución municipal que brinda servicios para incrementar empleo y producción, vinculando la oferta laboral capacitada con las demandas de recursos humanos del sector productivo. Acercate e informate en nuestras oficinas. Fin de espacio publicitario Regresamos y seguimos en el Mueche Ramón, seguimos con la Fundación Conociendo Nuestra Casa, en este caso nos vamos a hablar con Carla desde la Dirección de Turismo y con el Prefecto Rubén Núñez, quienes estuvieron presentes colaborando con la limpieza y nos hablaron y nos dijeron lo siguiente. También quisimos estar presentes acompañando este pequeño gran gesto que se hace todos los años en esta época. La verdad que ni el frío puro pudo parar precisamente este gesto. Y eso justamente es el pequeño gran gesto, aguantar un poquito el frío y colaborar en las formas de trabajar en grupo. Algunos lo hacen en forma individual, otros lo hacen en grupo, como se hace aquí en Puerto Deseado. Hablando un poco de cómo estaba el estado, realmente era calamitoso ver cómo estaba también el Mueche, ¿no? Un poco cuidado realmente. Sí, un poco también ayuda el viento, bueno, un poco el dejar sin resguardar a la basura. Y eso, bueno, todo termina acá sobre la costa de la Ría. ¿Qué personal trajiste? Trajimos un grupo de seis personas, seis hombres de Prefectura, como para colaborar junto con la Fundación. Todos los años cuando se hace eso acá, nosotros turismo y estamos siempre presentes. Mucha gente realmente hoy, ¿no? Una bendición. Sí, bastante gente vinieron, está la gente de Prefectura también colaborando, la gente de los colegios, nosotros también la gente de los exploradores y realmente no imaginábamos el regimiento también. Y no imaginábamos que venía tanta gente, maravilloso. Así que ojalá que todos toman conciencia, también que no haga solamente el Día del Gran Gesto, sino que hagan siempre, que alguien ponga un granito de arena para colaborar para la limpieza de Deseado. Así vamos a ver cada vez más lindo Deseado. ¿Qué zona van a limpiar solamente la zona aquí del Mueche Ramón? Hoy sí, siempre se limpia cuando se hace, cuando está este día, es sacarle el Mueche. Bueno, mucho frío, ¿no? Y hoy bastante. Mirá que yo brasileña doble frío, doble de frío siento. Así que, no, no, bien, bastante bien. Pero la gente igual se entra en calor enseguida cuando se empieza a limpiar. Así que es maravilloso. ¿Los elementos los puso la municipalidad? ¿Cuántos guantes y bolsas? Sí, colaboración, sí, de Dirección Municipal de Turismo, nosotros logramos bolsas, guantes y también desde Desarrollo Humano, la leche y el chocolate que un rato más ya se van a tomar los chicos. Una delegación de básquet viajó este fin de semana a Porto San Julián para celebrar un torneo amistoso entre varias categorías. A cargo del instructor Marcelo Gómez participaron allí entonces en la vecina ciudad portuaria de varias actividades y de varios juegos. Pero la preocupación de este viaje se destacaba por ser el primero luego de este trágico accidente, este fatal accidente que sufriese la delegación hace ya un par de meses atrás. Contentos, con la expectativa del viaje positiva, porque bueno, bien sabrás que para nosotros ya se cumplía más de dos meses del accidente. Así que los chicos también, bien, muy bien, el viaje lo tomaron muy bien, con el miedo normal que tienen, que yo tengo y bueno, pero a transcurrir del viaje y los kilómetros, bueno, nos fuimos soltando y bueno, agradecido a Pachín, igual que él, bueno, él que estuvo con nosotros, ¿no? Me imagino que fue un clima muy raro, por lo menos el que se vivió y sobre todo cuando se pasó por la zona, ¿no? Exacto, sí, tensión, viste nervios, los chicos normalmente van distraídos, hablando, jugando entre ellos en esta situación, sentados, mirando siempre al frente, pasando por la localidad de Jaramillo, mirando hacia un costado donde todavía sigue el Atrafi y bueno, así que, y después, bueno, justo, este, nos pasa una situación en la ruta casi muy parecida con un camión, pero bueno, este, normal del viaje, pero bueno, y con toda la tensión, ¿no? Pero después, se normalizó y ellos ya venían distraídos y hablando y divirtiéndose entre ellos. Pasemos a lo deportivo, ¿cómo anduvo ese fin de semana? Bueno, lo deportivo, bien, este, no trajimos muchos triunfos, porque bueno, este, en, no teníamos, qué nivel tenía el gallego de juego, así que, este, nos sacamos las dudas, tiene un nivel impresionante, nosotros, igual tiene chicos, fijate que Hispano llevó dos equipos, San Miguel llevó dos equipos, así que, tenían 20 chicos cada, cada club, así que, y se nota la diferencia, o sea, chicos de 14, 15 años, de 1 metro 90, 1 metro 80, viste, había dos nenes en U14, de 1 metro 85, más o menos, así que, ahí se hace la diferencia, en los rebotes, después del juego también, ellos son más competitivos, bueno, están en, en liga, eh, es de otra ciudad y otro deporte, ellos están jugando, eh, muy seguido con Río Grande, Ushuaia, 28, Punta Arena, el mismo gallego están, hacen ellos también, este, un triangular entre Independiente, San Miguel e Hispano, así que, el nivel es, es mucho, mucho más, más superior que el nuestro. Si, no quiere decir que se hace mal. No, o sea, vos pensá que, yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que levantar 5 años, casi 6 años perdidos, de esta categoría, de lo que es, este, competitivas, de 12 años hasta 17, que bueno, que tuvieron mucho tiempo sin actividad, parados, y han, 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 resurgido chicos nuevos, el año pasado, así que, como experiencias buenas, así que, este, es importante, el, el, la participación de, de nosotros en San Julián, ¿no? Y bueno, si Dios quiere, nos veremos en Levita, acá en, 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 en nuestra localidad, donde vengan varias localidades, también, y se va a dar el nivel de juego, así que, este, este, en experiencias muy bueno, y bueno, hay que trabajar, y, y los chicos, o sea, también, este, ya saben con qué se van a enfrentar en, en, en las localidades, así que, bueno, todo, todo, este, a, a, a trabajar, ¿no? O sea, todo depende del trabajo que hagamos de acá en más, en, en, en lo deportivo, ¿no? Tiempo de irnos, agradeciéndoles a todos ustedes la compañía que nos han hecho durante estos 30 minutos en el aire de Vía Patagónica. A ellos, les agradecemos, como lo hacemos diariamente, el facilitarnos el aire para poder llegar a vuestros hogares con toda la información en el ámbito municipal. A ustedes, los invitamos a que mañana, a las 20 horas, enciendan el receptor radial, el receptor, digo, televisivo, en la sintonía de Canal 2, para seguir con la publicidad y con la televisión local, como siempre, prendido a través del Vía Patagónica. Los invitamos a que se queden, porque ya llega el informe de la pesca, y luego, la actitud 47. Y nosotros, mañana a 20 horas, volvemos a decirles qué tal, cómo le va. Esto ha sido todo por su atención, por estar, muchas gracias, buenas noches, y que descansen.